Llegó agosto y con ello la anunciada alzan 10 pesos de la tarifa adulto de las micros de recorrido urbano en Linares. 490 pesos el nuevo monto que impacta a los usuarios de este medio de transporte. ¿Se dio cuenta que los pasajes a partir del día subieron 10 pesos? No. ¿No estaba informada? No estaba informada. A partir del día 1 de agosto las micros suben 10 pesos de la tarifa adulto. Ya, no, no está bien. Yo encuentro que está bien. En comparación con Santiago acá, para las distancias cortas, está bien. Para muchos es un reajuste que golpea la economía familiar y personal por mes, que se suma a incrementos en las tarifas de luz y en el aumento de productos esenciales para el costo de la vida. No me parece muy bien porque los sueldos siguen igual, las calidades de las micros no son buenas como para que tengan un... O sea, el servicio no es bueno para que suban los precios de esa forma. ¿Ustedes se modifican a diario las micros? No todos los días, pero sí, porque para mi barrio no es tan sencillo la locomoción, por eso. Desde la Seremi de Transportes del Maule no emitieron declaración, solo en un comunicado enviado previamente, indicando que esta alza obedecía al proceso gradual de descongelamiento de las tarifas del transporte público de buses, que se mantenían desde el 2019.